Nicaragua es el país de la región centroamericana con la menor tasa de homicidios, según un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que refleja que en el país hay 8,3 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el experto en seguridad Roberto Cajira lo cataloga de poco confiable este estudio, tomando en cuenta que quienes revelan los datos a estas organizaciones internacionales son las instituciones gubernamentales. Que Nicaragua ha tenido históricamente niveles bajos de actividad delictiva. No es porque la policía sea eficiente, no es porque el modelo preventivo, proactivo y comunitario sea una maravilla del mundo, sino porque es una tendencia histórica la que hay, de una baja tendencia, es decir, una tendencia relativamente baja para los delitos en general en Nicaragua. Sí hay delitos que no los tenemos nosotros en Nicaragua, que hay en alguna medida, a veces en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, asaltos a bancos, por ejemplo, secuestros extorsivos. La particularidad del informe y del país centroamericano de Nicaragua es que pese a tener unos fuertes niveles de pobreza nunca han tenido violencia exorbitante y organizaciones fuertes de crimen organizado, como altos índices de tráfico de drogas y las maras, que son los principales autores de estos casos de violencia en el Triángulo del Norte de Centroamérica, como lo son Honduras, El Salvador y Guatemala. Aquí se da un efecto como, digamos, de rebote, pues, porque hay una situación de violencia que se generó en el país. Esa situación de violencia generó una distorsión social económica en el país, porque hay un aumento del desempleo, por ejemplo, y como consecuencia de eso, digamos, tenemos que lamentar que el Estado, hay un acomodo, digamos, social de las comunidades, etc., y se da un efecto de rebote, pues, en este sentido. Pero eso es de muy transitorio, digamos, porque todo parece indicar que la cifra de la delincuencia, en general, no es que desaparece, porque ningún país tiene cero nivel de delincuencia, es decir, lamentablemente, en la relación de las personas siempre hay conflictos, y estos conflictos nos van a generar violencia delictiva. El último informe de la Policía Nacional, dado a conocer en mayo de este año, reveló 682 casos de muertes violentas, 303 correspondían a asesinatos y 379 a homicidios. La cifra refleja que en promedio el año pasado se dieron dos muertes diarias. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.